La época decembrina es una de las fechas más esperadas por los venezolanos, y es que la cultura y la alegría invaden cada rincón del territorio nacional. El gobierno revolucionario, siempre preocupado por el bienestar de la población, es garante y protector de que estas tradiciones llenas de júbilo se sigan manteniendo. Es por ello que a través de todos los mecanismos de protección social disponibles, el presidente obrero Nicolás Maduro se hace presente en cada hogar venezolano. El Estado Bolívar, territorio rico en tradiciones, se preparan con la mejor de las disposiciones para esta hermosa época del año, en donde se activó el dispositivo de seguridad que garantizará el bienestar en esta temporada con más de 4.000 funcionarios en los 11 municipios y 50 puntos de control. Asimismo, se lleva a cabo en la capital del Estado, Ciudad Bolívar, un plan de mantenimiento integral para envallecer las calles, avenidas, parques y plazas y así garantizar espacios recuperados para el sano y libre esparcimiento. Igor Vargas, Óptica Nacional.